Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Ya conoció a los titulares, vamos de lleno con la información. Las fuerzas de seguridad desarticularon una peligrosa banda de sicarios denominados los Rafa. Estos señalados de asesinatos en contra de los pilotos. A tempranas horas de este martes, autoridades policiales y del Ministerio Público se desplegaron en colonias de la zona 18 y los municipios de San José del Golfo y Amatirlán para ejecutar 12 allanamientos en busca de miembros de una banda denominada Los Rafas. La investigación en contra de la estructura criminal los vincula en el asesinato del conductor de un microbus en enero de 2017. Hecho ocurrido en la zona 16, donde era la ruta del piloto, que en su momento fue identificado como Warfred Orlando, barriondo de 35 años. La estructura, vinculada por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer asesinato, se le señala de dirigir temas de extorsión y sicariato. Como resultado, seis de sus integrantes fueron capturados, entre ellos el líder de la banda. Se trata de Jeffrey Alexander Bautista, de 21 años, Alexander Morales, de 27, Gustavo Adolfo Osorio, de 40, Yuri Misael Escobar, de 45, y el líder Edwin Rafael Castillo, de 44. Además, se les investiga la participación de otros crímenes ocurridos recientemente. Gracias. 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 Gracias.